No, super. ¿Qué decía Ramoncito? Tremendo coro. Se calentó, sí, se calentó. Buenísimo. Mira, ahí hay una muestra de cómo el barrio entero puede demostrar su molestia con la dictadura sin poner muertos. Sin que no, que la sangre, que es lo que siempre te dicen las ciberclarias y los comunistas. No, aquí se va a poner malo esto. Aquí va a correr la sangre. No, ahí no tiene por qué correr la sangre. No tiene por qué suceder. Estamos en pleno siglo XXI. No, no, no. No pega a una guerra civil. Claro que no. Es que no es eso. Es decirle. No es una guerra civil. No es bajarte tú conmigo, yo contigo. Es decirle a la dictadura, a los que te dirigen por 62 años y han hecho tremenda mierda, decirle, óyeme, ya, quítate. Quítate de ahí y vamos a escoger otra gente y vamos a ver cómo se arregla esto. Sal de ahí. No es una guerra de que nos matamos todos. No es la conquista. No es contra España para ser libre. No es contra... No, 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 no. No te dejes escoger para eso. Es decirle a los que dicen que están ahí por ti, decirle, óyeme, ya yo no quiero más que tú estés ahí. Ya, vete. ¿Mana? Y ayer San Isidro demostró eso. Ayer San Isidro demostró que se puede tumbar la dictadura en 10 minutos. ¿Tú te imaginas que San Isidro se le... El barrio que está al lado se le suma y también salga. Oye, oye, oye. Efecto dominó. Pa, 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 pa. De cuadra en cuadra. Y todos los sanes se unen. San Isidro. Muchachos. Muchachos. Y todo el mundo caminando. Después que se termine la recholata con la música y todo, todo el mundo en el grupo caminando pa' la plaza cívica. A decir frente al comité central ¡Fuera! 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 Ya. Se acabó, se acabó. No hay muertos, no hay masacres porque no hay violencia. No puede haber violencia. Ni una bronca, ni una galleta, ni un nada. Ahí todo es como si fuera una conga. Pero bueno, la conga es la libertad. ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya. Me pareció fantástico lo que sucedió. Y que la policía se haya tenido que ir me pareció fantástico. Me pareció muy bueno. Oye, esos muchachitos están tan bien calzados. Sí, sí, sí. Están decididos, eso es lo importante. Estar decididos. De paso, decían plantados. Muy bien. Ay, no probé la pasta. Ay, chico, por favor, pero cuánto egoísmo, caballero. Coge Sony Zaira aquí. Para mí. Mira qué bien. Mira qué bonito, caballero. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Él no puede estar aquí todos los días? Sí, claro. Oye, Ramoncito, te quieren todos los días. Hazme otro. Un poquitico más. Así cualquiera. ¿Verdad? Por favor. Emprende. Te pírate a mí. Over easy. Over easy. Yo no le enseño en inglés esto, de verdad. ¿Eh? ¿Muñequismo? ¿Quién, mi amor? Un muñequismo esto. Todo TV, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. No es cándalo. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a contar a la gente? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque la gente tiene que saberlo todo. O ustedes saben que yo no le iba a contar a la gente. No, 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 no. ¿Eh? No, no. Yo te dije que no te lo iba a contar. Yo como estoy en la tercera edad y a mí me da igual. Mira aquí, papá. Déjame coger un pan. La banda la va a entrar a la gente. ¿Y esta pasta de qué es? Amor y queso. Eso es el azúrico. Menos mal que eso no. Especialidad de la casa. Especialidad de la casa. Como me gusta a mí hacer pasta de hogar. Echa por ellos. Mira aquí. ¿Ustedes pensaban que yo no le iba a contar nada, Verónica? Mira, yo les voy a contar a todo el mundo para que todo el mundo lo sepa. Luis, ¿no va a comer nada? Porque hoy que hay bufeto, no vas a comer nada. El señor te lo va a hacer a la carta. Bueno. Luisito, déjalo todo amarrado ahí. No, no, lo que pasa es que él está seguro contigo porque él sabe, cuando estamos nosotros puede quedarse sin nada, pero que ahí hay. ¿Qué te voy a ir después? ¿Me dice así, mira? Así mismo. Confiado. Mira la pastica, espérate. Ya, vea. Ahí, galentico así. Está buena. Está rica. Está más grande. Y fuerte. Está larga. Bueno. Está larga. Está el hombre delante, ¿eh? No, pero está rica, está rica. Así, no, rica, sí. Porque tiene chorizo. Y jamón. Es una clásica pasta de bocadito. Sí, de casa, de abuela. Que le echan mucho de esto. Está rico. Está buena. Está buena. Una molita. Chico, yo voy a ir a retocar el plato. Sí, claro. Porque me parece. Porque está feo, en cámara se ve feo así. ¿You think that? Sí, claro, llénalo, llénalo. Bueno, le quiero repetir de algo que se me puso nerviosa cuando iba a coger ahorita. Sí, ¿eh? Pero chute, me dijeron, pues cuidado, que es un desayuno simple. O sea, como que no se robaba. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? El dueño. El Ramón Tito dijo. Vamos, con cautela, porque me vio rara. La vi, la vi con una javita. La vi con una javita. El dijo. No, no. Pero, Verónica, ¿por qué? Bueno, porque yo quería ser pero chute, yo quería ser así real. ¿Pero por qué el acaparamiento, Verónica? No, no, no. Estarías presa en la Cuba comunista. No, muchachos. Si fueras presa pagando, no sé cuántas. La vi con una javita. Ahora tú pagas 7 millones aquí ayer nomás por dos murchicas. Dices, ¿cuántos? ¿Será? 6.2 en Cuba, imagínate. ¿Dónde un kilo costaba una libre carne? Es decir, 6.2 millones de pesos. Qué locura. Eso me ha encantado. No, usted es doble, no se va, no. Déjame servirme más, porque hay temas. Qué rico esto. la razón por la que estamos haciendo ustedes hoy es que no se va.